Bienvenidos a este fascinante mundo de las mantis. Camuflaje extraordinario, las mantis son maestras del camuflaje. Movimientos rápidos, visión estereoscópica, las mantis tienen una visión excepcional. Canibalismo sexual, en muchas especies de mantis, las hembras tienen la costumbre de devorar al macho después del apareamiento. Estrategia de caza, las mantis son cazadoras expertas. Caza de colibríes, algunas especies de mantis, como la mantis orquídea y Menopus coronatus, han desarrollado la capacidad de cazar colibríes. Ciclo de vida único, las mantis atraviesan una metamorfosis incompleta, lo que significa que las crías se parecen mucho a los adultos. Excelentes cazadoras de plagas, las mantis son consideradas aliadas valiosas en el control de plagas en jardines y cultivos.